Bueno, si pensamos en las formas de pago alternativas que han surgido en los últimos, sobre todo con la raíz de la pandemia, al lado de todo lo que tiene con el e-commerce, yo diría que hay una Payletter como una estrategia para poder facilitar los pagos por internet y, sobre todo, el mundo que tuve el pago entre personas o que son las apps de pago para transferir dinero entre personas, yo diría que son los más relevantes en volumen e incluso lo que han cambiado en nuestras vidas. En el día a día pocas personas ya no conocen esos medios de pago y pocas personas no lo utilizan. Yo diría que son los dos más relevantes.